Porque no hay nada imposible para Dios Porque no hay nada imposible para Dios Y o algo todo es lo posible, lo imposible lo hace Dios Oiga lo que dice, es que no hay nada imposible para Dios Lo posible está en las manos del doctor Mas lo imposible deja el huérfano de Dios No es la mano del vado, es la mano del Señor Porque no hay nada imposible para Dios Más allá del horizonte y de las nubes Adónale, habita un rey Un día le veremos tal como él es, hermano Más allá de las esferas, la luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su trono sublime Hoy nos unimos Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Sí, Señor Y su gloria está sobre mí Dile, Él me llena Él me llena Con su poder Solo quiero adorarle Solo quiero adorarle Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Tu gloria, Señor Y su gloria está sobre mí Y sanando a tu pueblo Él me llena Con su poder Solo quiero adorarle Solo quiero adorarle a Él Pues Él le dijo al Señor Si tu presencia no va conmigo No me moveré de este lugar Y a su nombre Le decimos al Señor Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Señor Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Dile, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Y no voy a llegar Y no me voy a llegar Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Inunde mi interior Oh 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 Dale palmas al Rey de Reyes Si tu presencia no va conmigo Señor No nos moveremos Aleluya Hasta recibir tu gloria A su nombre Aleluya Te adoramos Señor Le decimos al Señor Señor Pasarán los años Pasarán los días Pero no me voy a rendir Porque en el Dios que yo he creído Él extendió su mano santa y preciosa En la cruz del Calvario Por amor a ti Por amor a mi Él redimió mis pecados Él te perdonó A su nombre Por eso hay motivos Para adonarle Hay motivos Para darle alabanza Cada día Aleluya No puedo vivir Con tu ausencia Necesito tu ayuda Y tu presencia No puedo vivir Con tu ausencia Necesito tu ayuda Y tu presencia Padre amado Padre amado Padre amado Lo cantamos todos juntos No puedo vivir No puedo vivir Con tu ausencia Necesito Necesito tu ayuda Y tu presencia Padre amor Padre amado No me rendiré No te rindas Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré y adoraré No me rendiré Levanta tus manos al cielo y dile Pase lo que pase Señor Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré y adoraré No me rendiré Señor Aleluya Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré A su nombre Yo navegaré Le decimos al Señor En el océano En el océano De tu espíritu Y ahí adoraré Y ahí adoraré Y ahí adoraré Y ahí adoraré Al Dios que me amó Al Dios que me amó Y yo navegaré Al Dios de mi vida Que me perdonó Sin ninguna explicación Espíritu Espíritu Dile Espíritu Sí, Señor Dicíate Aleluya Sí, Señor Sí, Señor Como fuego Como fuego Como fuego Como el pentecostés Lléname 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 Nuevo Te decimos al Señor Estos cánticos Estos cánticos tan hermosos Hermano Aleluya Que han fortalecido Mi vida Muchas veces Y yo sé que tu vida También la fortalecerá Esta tarde Dale esas palmas Al Señor Porque Él es merecedor De tu mejor adoración Aleluya Te decimos al Señor Mírame Mírame aquí Donde estoy Abatido Y pobre Gorrión La tormenta Día y noche Mis fuerzas Me quitó Mírame aquí Donde estoy Abatido Y pobre Gorrión La tormenta Día y noche Mis fuerzas Me quitó Decimos al Señor Como el vuelo De un águila Me levantaré Como el vuelo De un águila Me levantaré Como el vuelo De un águila Me levantaré Señor Como el vuelo De un águila Me levantaré Yo subiré Yo subiré Hasta el monte Donde habitas tú Como el vuelo De un águila De un águila Se libró Once años de victoria Hermanos Aleluya Quizás al principio Algunos se desanimaron Se fueron Pero ahora Hermanos Aleluya Mire Aquí estamos Celebrando Once años De victoria Cuántos se gozan Por eso Iglesia Como pasan Los años Sigue adelante Hermano Viviendo prueba Prueba sobre prueba Jesús mismo Nos lo dijo Que será Muy necesario Pasar por Luchas Y tormentas Pero es En medio De esas Pruebas Que el enemigo Se levanta A susurrar Que al oído Que lo que Dios A ti te dijo No lo verás Mas no me creas Porque mi hermano Mi corazón No sabe Bien Lo sabe Bien Aunque me hable Conmario Aunque mi fuerza Se termine Así es Señor En mi Dios Esperaré Mi corazón Lo sabe Lo sabe Lo sabe Bien Aunque vea Lo conmigo Aleluya Aunque mi fuerza Se trivíe Y mi alma Les fallezca La era En mi Dios Esperaré Dale palmas Cuando estamos Esperando en el No te muevas Aunque vengan Aflicciones Estas de vida No te muevas Porque tenemos Un Dios Poderoso Que no hay Puertas Ni de rojos Aleluya Que lo puedan Contener A su nombre Aleluya Por toda Mi vida Terminamos con este Canto Oh Señor Te alabaré Pues mi aire Es tu vida Si Señor Nunca yo Me cansaré Puedo oír yo Tu voz Es más dulce Que la miel Es más dulce Que la miel Que me arranca De esta cueva Que me arranca De esta cueva Y me lleva Hasta el cielo Y me lleva Hasta el cielo Ya vi fuego Y terremoto Viento fuerte Que pasó Viento fuerte Que pasó Ya viví Tantos Peligros Más tu voz Y ya me Calmó Tenemos un Dios Poderoso Nunca lo dudes Mi hermano Él da órdenes A las estrellas Y al mar Repone Sus límites Yo me siento Yo me siento Tan seguro En tus brazos Oh altísimo No hay No hay ser rojo Ni puerta Que se sienten Que se sienten Delante De su voz No hay dolencia Sí señor No hay culpa Mi hermano Que queden de pie Delante De nosotros Y la tempestad Se calma Se calma Se calma En la voz del Creador En la voz De aquel Que todo Lo creó Pues tu palabra Es pura y verdadera Y él es escudo Escudo para los Que en él Que en él Cree Dale palmas Al señor En esta tarde Hermano Él es nuestra escudo Y fortaleza Iglesia No hay ser rojo Ni puerta Ni puerta Que se cierre Que se cierre Delante De su voz No hay Dolencia Ni culpa Ni culpa Que queden de pie Delante De nosotros Y la tempestad Se calma El ramos De aquel Que todo Lo creó Pues tu palabra Es pura Y él es escudo Escudo para los Que en él creen Y él es tu escudo Escudo para los Que en él creen Y él es tu escudo Para los Que en él creen Dale palmas a él Y él es tu escudo Qu tanto